Esta mañana, estudiantes de medicina de la Universidad Anahuac Mayab protagonizaron de nueva cuenta un aparatoso accidente en la carretera Mérida-Progreso. De acuerdo con testigos, uno de los estudiantes que conducía el automóvil perdió el control por conducir a exceso de velocidad. Se estrelló contra la barda de contención. El conductor y sus acompañantes lograron salir del vehículo con el apoyo de estudiantes que también se dirigían a la universidad. Al lugar, llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. También llamaron paramédicos para atender a los lesionados, que por fortuna solo presentaron algunos golpes.